¿Cómo se puede tratar la enfermedad de Crohn? Tiene muchas variantes genéticas, afecta desde la boca hasta el ano, afecta a todo. Todo esto que lo estamos viendo mis colegas que no les gusta la enfermedad inflamatoria y directamente pasan cuando ven una enfermedad inflamatoria, pasa al grupo de enfermedad inflamatoria y siempre me dicen, ya estamos poniendo los Budibidibiumab, una de estas cosas, porque dicen que son todos nombres complejos, difíciles, las consultas son sumamente largas y los pacientes, como vieron hoy, son complejos. Aprendemos muchísimo más de los errores. Yo sí voy a mencionar que este año, en una cirugía, como decíamos más temprano, no, pero mejor la operó, falleció una paciente nuestra de 32 años que no se tenía que morir en una cirugía y esas son como cuestiones que uno con un látigo empieza a pegarse, a decir, ¿dónde está? ¿Qué hizo mal? ¿Cómo tengo que...? Y te empieza a hacer un montón de cosas. De los errores, la verdad es que es de donde más aprendemos. Después es fácil, como dice Marta, sentarse a decir, acá, desde la mesa tengo que hacer tal o cual cosa. Entonces, antes de empezar esto, porque estábamos en la pandemia, yo envejecí como 35 años en la pandemia, empecé con el Crohnacepa en la noche porque no dormía, entonces empezamos a hacer cosas que no hacíamos antes y una de esas fue para dar una charla sobre enfermedades Crohn como hoy, hicimos una encuesta, una encuesta basada en la web, porque eso es lo que hacíamos, estábamos todo el día ahí sentados tomando vino y haciendo cosas en la computadora. Intentamos buscar gastroenterólogos generales que no se dediquen a enfermedades inflamatorias de 120 que contactamos, 105 contestaron, que nos pareció bastante bien porque estaban todos encerrados, no tenían muchas cosas que hacer. Y es más o menos la pregunta que queríamos hacer es cómo reaccionamos ante un paciente con Crohn. En medio de una consulta, cualquiera de ustedes, está en un consultorio acá, la doctora, y estás así, pila de pacientes con todo, y ahí viene uno y dice, tengo una enfermedad de Crohn. Y trae esa carretilla llena de estudios, con resonancias y todo lo demás. Entonces, ahí en esta altura, en este punto, estábamos nosotros en el grupo, trabajamos con una psicóloga, la psicóloga me dice, bueno, mirá, hace ver cómo se sienten, para ver qué les va a enseñar, preguntarles cómo se sienten ante un paciente con enfermedad de Crohn. Y me encantó hoy cuando Marta mencionó, te juro que no estaba preparado, no la veo hace un montón, a Marta, algo dijiste de las emociones, de una cuestión emocional o de empatía con el paciente, algo de eso mencionaste, y van a ver esto. Lo primero es, ¿cuál es su primera reacción? Te llega este paciente, lo único que te dice es enfermedad de Crohn, y te trae un montón de estudios. ¿Cuál es su reacción? El 77% dice, no, yo quiero este paciente, me comprometo con él, quiero que le vaya bien. Hay un 21% que se dice, ¿quién le llegó el paciente con Crohn? ¿Qué voy a hacer con este? Hay un porcentaje despreciable que dice, bueno, no me va, lo voy a derivar, seguramente que ese grupo de naranja dice, lo mando a otro lado. Esta segunda parte es todavía más difícil, porque todos probablemente, o sus hijos, los que tienen hijos, han visto la película intensamente, y han visto lo que son las... Esta que ha sido criticado de los psicólogos, porque dicen que no son 5, que son 27, y lo van ampliando cada vez más, pero en realidad, viene bien, no coinciden los colores, alegría, tristeza, miedo, vida, asco o desagrado, y hay un porcentaje altísimo, 41% que no registra ninguna emoción. Cuando le preguntamos, ¿regístale alguna emoción? No registro ninguna emoción. ¿Qué me importa? Este paciente, ah, no, no, con todos esos estudios que se va a dar el grupo de enfermedad inflamatoria, ¿no? Viven más que nosotros. ¿Cómo? Esos viven más que nosotros. Es probable. Es probable que sí, pero de todas maneras, lo incongruente de decir la gran mayoría, yo me comprometo con el paciente, y puede decir, bueno, no. ¿Y qué sentiste? Nada. Quizás si de entrada tuviéramos esa sensación, no les digo de tristeza, pero probablemente el tema de empatía. Hay un grupo de fanáticos acá, el 14% que les dio alegría, como diciendo, ay, qué bueno, viene un gran desafío, quiero hacerlo, quiero tratarlo, quiero ayudarlo. Bueno, sí, por ejemplo, podemos compararlo con cargo que hace de parte funcional. Estos pacientes realmente te dan alegría. El funcional, lamentablemente, dice, ¿cómo estás? Mal. Me duele la panza. A estos cuando los tratás. No todos, no todos, no todos, no todos. Pero, digamos, en porcentaje de este grupo de pacientes, cuando vos los ayudas, los escuchás y les das un tratamiento personalizado, con todo lo que vamos a hablar ahora, es un cambio, pero muy drástico. Entonces, y en la última parte de la encuesta, lo que hicimos es, para diseñar un plan de tratamiento, tenía que seleccionar solo una de estas. Intento derivarla a un profesional especializado, busco guías de sociedades científicas, algoritmos, presento el caso en un Ateneo multidisciplinario, y la verdad es, si es sencillo, le doy tratamiento, si es complejo, lo derivo. Entonces, fíjense la dispersión, pero una cosa es, no puede dejar, digamos, de tapar el árbol, tapar el bosque. Es un porcentaje no de especial. Lo interés dice, no, yo no lo voy a ver, la gran mayoría se lo saca de encima. Entonces, habiendo hecho esta introducción, que es solamente una encuesta, y que es para ustedes que, no solamente lo de la encuesta, sino sábado a la tarde, en un día soleado, y a última hora, vamos a intentar hablar rápidamente. ¿Quiénes piensan que vamos a hablar de drogas y moléculas difíciles? Levanten la mano. ¿Quién piensa que en Crohn tenemos que hablar de muchos nombres de moléculas? Muy bien. Perfecto. O están dormidos, o no conocen las moléculas. Bien. Vamos a hablar de los distintos escenarios clínicos, de los avances generales, estrategias y fármacos, y vamos a hacer un poquito de repaso para que se vayan un poco más despiertos sobre el uso de terapias avanzadas en la vida real. Me voy a poner acá, se queda aquí. Punto fundamental. Esto fue el año pasado, en la D.D.W.T. del año pasado hubo varios trabajos de epidemiología, en los cuales ustedes pueden ver, arriba a la izquierda, que en Estados Unidos la prevalencia estaba cercana a 1%, casi como la enfermedad celíaca en Argentina. En la zona histórica, Olmsted County, en Minnesota, que es donde tienen un registro muy importante de todos los pacientes con todas las enfermedades y por eso registran muy bien las enfermedades inflamatorias, vean que hay un cambio en el periodo del 2009, 2010, 2020, pero no es un cambio que diríamos tan, tan, tan relevante. En Dinamarca hubo cambios muy importantes en la incidencia. Vamos a otros datos que son realmente importantes. El de la India tiene una metodología que no era muy buena, pero era solamente para traerlo para ver qué países que no tenían enfermedad inflamatoria ahora lo tienen. Y este dato es sumamente relevante. En Nueva Zelanda nos pasa, igual que en Chile, los que son, como dice mi hija, yo no soy, yo soy oscurito. Es lo que me dice. Papá, vos no sos negro, sos oscurito, me dice. Y eso es porque probablemente tengamos muchos de araucanos, de la gente, de los indígenas de la zona. Los maoríes no tenían. Si ustedes recuerdan, hace 20 años atrás, no lo recuerdan porque entiendo que son todos más jóvenes, o pocos son, no tenían enfermedad inflamatoria. Pero fíjense que el aumento de la prevalencia en Nueva Zelanda es a expensa mucho de la población maorí. Y en Hungría hay un cambio importante. Entonces, acá no podía evitar poner las tres estrellitas. Yo iba a hacer cualquier cosa, pero no podía evitar poner las tres estrellitas. Y no puse el póster de Messi con la copa porque ya sabía que me tiraban por la ventana. Hace un tiempo estimábamos, con la doctora Zambueli, más o menos qué porcentaje, qué prevalencia, incidencia teníamos. Nunca podíamos sacarlo, es re difícil. Son muchos sistemas en la Argentina de salud, público, privado, obras sociales, prepagas, entonces era muy difícil. Pero en esta revisión sistemática que Beatriz participó y empezamos a buscar datos de los más raros que se le ocurran, más o menos estimábamos que 40 cada 100.000 sería la prevalencia en Argentina. Y nos quedábamos cortos porque ahora les voy a mostrar otro trabajo, más adelante, en el cual sabemos que es más de lo que pensamos. Sugerencia, en algún momento que tengan libre, que no sea un sábado a la tarde, este libro probablemente Gil Kaplan es una de las personas que más sabe de lo que es epidemiología en general y en enfermedad inflamatoria. Es parte de un grupo que está buscando a lo largo del mundo y a lo largo de lo ancho de todo el mundo es dónde y cómo se da la enfermedad inflamatoria. ¿Qué es lo que ha encontrado o qué es lo que describe en este estudio? Describe esto, que los países en vías de desarrollo todavía estamos en etapa de emergencia, que los países están industrializados hace poco, lo que hace es una aceleración de la incidencia y que hay un grupo de países en los cuales la prevalencia crece pero después tiende a estabilizarse. Y uno dice, ¿esto será importante o no será importante? No, sí, sí, es importante. Yo recuerdo en algún momento, siempre, creo que los que me han escuchado alguna vez lo saben, cuando yo empecé a estudiar en Mendoza, no vi nunca en el hospital, nunca vi una enfermedad inflamatoria, excepto un compañero mío que jugaba al básquet conmigo que se fue a España y terminó con una ostomía. Pero si no, no recuerdo haberlo visto. Y a mi vuelta, cuando de Buenos Aires, que estuve 10 años, volví, tenemos un grupo de más de 400 pacientes. Entonces, si diagnosticamos mejor, si ahora lo pensamos y antes no lo pensábamos, hay una realidad que nos parece que está aumentando. ¿Y cómo lo corroboramos? Porque podemos comparar, y acá comparar, contra cosas que vemos todos los días. Por ejemplo, artritis reumatoide en Argentina es casi 1%. Enfermedad celíaca, como les dije, 1 en 167. O, pasado a los datos más clásicos de prevalencia, que son expresados en 100.000, 599 cada 100.000, traten de fijar estos números. Pero, 940, 599. Ya tenemos un estudio en Córdoba que dice que tenemos más de 70 cada 100.000. Y en Buenos Aires, si bien es un grupo sesgado, porque es una población cerrada del Hospital Italiano de Buenos Aires, 97,2 cada 100.000. Anoche cenábamos y yo los aburría con preguntarle números. Saqué los números que me dijo Jimena, más o menos, para Uruguay, que son 3.000 pacientes en 3.260.000 personas. Debería estar cercano a los 80 cada 100.000. O sea que, ¿cuál es la enseñanza de esto? En casi todos los países, cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, ¿alguien me puede decir una enfermedad poco frecuente? Fácil. Medicina de las que hace... Una enfermedad poco frecuente. WIPL. Perfecto. ¿Otra enfermedad poco frecuente? BESET. BESET es poco frecuente. Bien, se van despertando de a poco. A ver, la mesa del fondo. Una enfermedad poco frecuente. Dermatomia, sí. Excelente. Ahí vamos perfecto. Y bueno, todo ese grupo, que por ahí Carla los conoce mejor, porque supongo que estarán con enfermedades como esclerosis múltiple, que tienen fármacos que son de alto costo, cuando las juntás y hacés una definición, en casi toda Latinoamérica, en casi todo el mundo, es menos de 70 cada 100.000. Entonces, lo que pensábamos nosotros en Argentina, que era menos de 70 cada 100.000, estamos viendo que de a poco estamos pasando eso. Y bueno, estamos trabajando en eso. Yo una sugerencia es, tengan cuidado, porque justamente esto es lo que pasa. Cuando en Brasil hacen un estudio, Abel encabezó un trabajo titánico, porque en Brasil también tienen separadas las bases de datos, y es ir a buscar dato por dato el registro, encontraron 100, más de 100 cada 100.000. Esa es la prevalencia que, por supuesto, la gran mayoría están en la zona de San Pablo y en los alrededores, pero es sorprendente cuando buscamos lo que encontramos. Es mucho más de lo que esperábamos, por eso no me sorprende que en Uruguay fuera 80 cada 100.000, y estamos pensando que es una enfermedad poco frecuente. Y cuando fuimos este año a la ECO, nos sorprendimos que cuando lo más tecnológico, base de datos con medicina socializada, que tiene al detalle qué es lo que pasa con cada una de las enfermedades, encontramos esta prevalencia, esto es en Holanda, de 691 cada 100.000. O sea, está al nivel de las que yo recién les mostré que no eran enfermedades poco frecuentes. Alberta, otra vez, la parte de Oeste de Canadá también ya tiene 1%. Entonces, como dicen acá, esto lo saqué de un diccionario de palabras uruguayas, abrir los ganchos. Personal de salud de Uruguay en un futuro cercano van a tener muchos más pacientes. No necesitamos que solamente los especialistas en enfermedad inflamatoria sepan de enfermedad inflamatoria. Necesitamos todos estar al tanto con un nivel un poquito más alto, y ahí es donde insistimos. Tengan un sistema para clasificar, tengan un sistema para cómo lo ve hoy al paciente, así como los cardiólogos, presión, frecuencias cardíacas, electrocardiograma, tengamos alguna, cualquiera. Escor de Mayo en la coletivo cerosa, Harvey Brashoff en... Si quieren hacer complicarse la vida con el CDAI, hay aplicaciones fantásticas que ustedes en cada consulta pueden pasar por la enfermería o por otro lado, y ya tenés qué es lo que tiene el paciente en ese y en la consulta después de una intervención que hacemos. Y cuando hablamos de enfermedad de Crohn, por ahí lo conocen a Robin Williams con todos los papeles que ha hecho, que la enfermedad de Crohn, la verdad que no tiene nada que ver una con otra. Hay un montón de escenarios que están englobados dentro de lo que es enfermedad de Crohn. La clave es el buen diagnóstico, sumamente difícil, completo, y acá está lo que les decía, ponerle un nombre. Que yo tenga que llamar al especialista, no es lo mismo decirle tengo una colitis, una pancolitis severa en un paciente que tiene 15 años, no tiene nada que ver con una proctitis leve en un paciente de 45 años. Eso es lo que uno hace cuando ya levanta y va a hacer un pase de guardia o va a llamar a alguien y decir, che, mirá, te mando un A1L3 más L4. Recuerden que cuando hay afectación del tubo digestivo superior, se suma, no se pone L4, se pone L3 más L4, B3. Y yo en mi cabeza digo, uy, esto es grave, acá tengo que hacer algo urgente. Hay formas fáciles, no se preocupen que esto parece sencillo, pero no, entiendo que hacer el score simplificado de enfermedad de Crohn es difícil. Y los que hacen endoscopía se van a enojar conmigo y se van a acordar de mi mamá, de mi abuela, de todos, cuando vean. Pero hay cosas fáciles para hacer. ¿Qué herramientas tengo disponible? Cuando hablamos de actualización, inmediatamente vamos a todos los MAP y a todas las drogas, pero no son solamente los fármacos. La cirugía, la nutrición, la endoscopía y lo que hablábamos con Marta más temprano. Dedicar tiempo a la asesoría y comunicación es fundamental. Poder hablar con el paciente, cuando hablamos de la estrategia es, mire, yo voy a hacer X intervención y debe funcionar en tanto tiempo. Si no funciona en tanto tiempo, vamos a volver a reevaluar o si no, quizá tenga que operarse. Cuando vos se lo vas advirtiendo y lo vas visualizando mucho tiempo antes, el paciente es mucho más proclive a recibir un tratamiento, por ejemplo, el quirúrgico, que es difícil, que muchas veces de entrada genera una resistencia. Y cuando hablamos de una nutricionista, no es una nutricionista cualquiera. No es la que hace obesidad, no es la que hace enfermedad celíaca, es la nutricionista de soporte nutricional, que es casi una especialidad dentro de la nutrición. Cuando hablamos de cirujanos, acá lamento decirle, Carlos, que menos mal que sos uno, si no me pegan, no son varios para enojarse conmigo, pero no tenemos biosimilares como pasa con las terapias biológicas que hay, que son muy parecidos y actúan igual. Lamentablemente, uno de los casos de hoy, el biosimilar de cirugía no quería operar o sí, y eso nos va pasando. Unos tienen más experiencia, otros tienen menos experiencia, y no hay forma de compararlos porque no tenemos ensayos clínicos que lo puedan, excepto ahora que hay simulación, pero es más difícil hacer, es más difícil que los cirujanos sean médicos y que hagan ciencia. No, Carlos, es un chiste, es un chiste. Entonces, ¿cómo puedo aplicarlas a todas estas herramientas que yo les acabo de nombrar? Bueno, lo de estrategias y algoritmos es una forma, es lo mejor que tenemos cuando empezamos a ir a buscar alguna de las guías, GTEQ, GADECU, habrá de diferentes sociedades científicas, en GEDIP tienen también sus propias guías clínicas, pero nuevamente vamos a lo mismo, vamos a, yo quiero hacer una intervención, hoy nombramos varias, la anti-TNF entre ellas, por ejemplo, vamos a ir a colitis ulcerosa, ¿cuándo espero yo que el infliximab tenga una respuesta clínica? Y tengo que esperar 5 semanas, uy, que como me timbre el pulso. ¿O será la lejanía o la edad, Virginia? La edad. Bueno. Entonces, puse infliximab en este paciente con colitis ulcerosa, si en 5 semanas yo tenía un score de maldo clínico, o un score de maldo endoscópico, recuerden que hasta 9 es clínico, hasta 12 es endoscópico, con 0, 1, 2 y 3, probablemente les estoy repitiendo cosas que ya saben, pero si yo tengo una disminución al 50% de lo que yo tenía antes, ya voy bien. Le puedo decir al paciente, mire, venga dentro de, a menos que ocurra que tiene fiebre, aumento del número de posiciones, lo que sea, en 5 semanas va a tener la consulta y vamos a volver a chequear esto. ¿Disminuyó el 50%? Bien, vamos bien, voy a seguir con esta terapia. A las 10 semanas voy a esperar que el paciente tenga una remisión clínica. Y nuevamente lo mismo. Esto con cada uno. ¿Qué es lo que pasó con el strike 1 que fue en 2017 y este fue el strike 2? Que va cambiando porque tenemos que ir agregando la lista acá a medicamentos nuevos que aparecen. Y va cambiando porque también nos vamos dando cuenta que hay fármacos que son más rápidos y otros que son más lentos. ¿Ayuda o no ayuda? Porque Marta se enoja y me dice, no, pero no, no es así porque cada paciente es diferente. Estoy completamente de acuerdo. Pero es como decir, tengo un norte. Tengo a saber dónde y cuándo voy a hacer, esperar, por ejemplo, la curación endoscópica. Que hablamos mucho de curación endoscópica, pero la gran mayoría de los centros de derivación tenemos pacientes que nunca tienen una curación espectacular endoscópica. Entonces, sociedades científicas como la Organización Europea dicen, bueno, como Cron no es una sola cosa. Como Cron es decir, equipos de fútbol de Uruguay. ¿Cuál? Nacional, Peñarol. Me río porque hoy hablamos algo del fervor en el fútbol, cómo lo vivimos uruguayos y argentinos. Y al finalizar la Copa del Mundo, que la vi en mi casa en Mendoza con mi familia, era una tremenda emoción, mi hijo llorando, tirado en el piso, se tira la pileta y yo llorando, agarro el teléfono y llamo a mi papá y a mi papá le gusta el básquet, el fútbol mucho no le gusta. Está en San Juan. Papá, videollamada. Papá, salimos campeones. Y se corta. Entonces digo, no, no puede ser, tengo que volver a llamarlo, salimos campeones. Llamo y él no se da cuenta que atiende y le estaba diciendo a mi mamá, ahí está el pelotudo llorando, aténdelo porque estaba... Yo dije, de repente, así me dice, ¿qué horas la venga? Y dije, sí, ganamos, perfecto. La verdad que una alegría tremenda. Bueno, ¿qué hizo entonces Eco? Encima, ¿me cantás, Jime, pasos el horario? Cuando me queden cinco minutos. Estos son todos los... No son todos, son muchos. Lo que vamos a hacer es hacer un repaso rápido de qué haríamos en cada uno, teniendo en cuenta lo siguiente. Justamente en Uruguay que tenemos antitnf. Son buenos, muy buenos. Nos dieron un cambio muy importante en el manejo de estos pacientes. Pero tienen limitaciones como todos los nuevos. En casi todos, dos tercios responden algo y un tercio no responden. En todos. Pueden buscarle la vuelta con el delta, con la parte estadística. La verdad es que cuando queremos simplificarlo y miramos todos los nuevos, ah, mirá, los Bionaib andan mejor, dos tercios andan bien, pero un tercio no anda bien. Ah, mirá, qué casualidad. Es casi igual en todos. Lo que hay diferencia es que son más seguros, menos seguros, tardan más, tardan menos. Y eso es lo que van a ver en los nombres raros estos que vamos a mencionar dentro de un rato. Pero esto sí nos tiene que quedar en claro. Hay un 30% que tienen una no respuesta primaria y acá tienen que seguir todos los pasos para poder decir fue una falla primaria. Más del 20% tienen una pérdida de respuesta en el primer año. 13% pérdida anual de la respuesta. No desesperarse porque tenemos más opciones y cada vez más opciones. Yo creo que si en algún momento la incorporación de otro tipo de fármacos va a pasar como va a pasar en el resto del mundo y va a pasar acá. ¿Por qué? Porque son proteínas muy grandes. Son proteínas que tarde o temprano el sistema inmunológico empieza a reconocerlo y en algún momento terminan fallando. Termina reconociéndolo. Esto era la era prebiológica, todo lo que teníamos, hasta que la única vez en la historia que le ganamos a los reumatólogos fue cuando un año antes que ellos usamos el Infleximab. Todo lo demás vamos casi detrás de ellos permanente. Y este es el escenario actual. No lo van a ver, por eso me voy a acercar allá si no se ruida del micrófono y yo no lo leo. Pero desde el Infleximab fíjense cómo es el panorama, cómo es el escenario y cómo va a seguir cambiando. Acá tenemos hasta 2030. Esto lo hizo Jan Freire y Colombel. Además de los clásicos, ¿no? Infleximab, Dalimab, Golimumab, Bedolizumab. Acaba de venir el vino, el primer era Dalimab, y o similar. Pierden la patente. Son empresas grandes que pierden la patente. Otros lo están haciendo con cultivos celulares en otro lugar. Y además aparecen las pequeñas moléculas con diferentes dianas terapéuticas. Lo que sí es importante es que fíjense esto. Cada vez más, cada vez más en simultáneo. Y es muy probable que cuando empecemos, ya empezaron a surgir trabajos en los cuales digo, bueno, si este es bueno y anda rápido y este es muy seguro y anda muy bien, pero lento, probablemente empecemos con este y después sigamos con este otro. Ese es uno de los interrogantes grandes que tenemos. Y el segundo que tenemos es si yo me pudiera hacer un análisis de sangre o al paciente y decirle, bueno, en realidad vos vas para este. Sería perfecto tener un perfil molecular, microbiológico, lo que sea, para poder saber cuál es el que va mejor para cada uno. No lo tenemos, pero en eso se está trabajando. No me voy a detener mucho en estos, casi todos estos son los que tenemos disponible ahora en Argentina. Lo que yo les decía, cuáles son más eficaces para uno, para Crohn, para colitis ulcerosa, esto se los puedo dejar. Características de los medicamentos biológicos de pequeñas moléculas, me interesa que los vean, que los conozcan. La verdad, me parece que el tema de la estrategia y cómo encararlo, encararlo con empatía, encararlo con ganas, dedicarle un tiempo, sacarlo de la consulta, que ahora vamos a hablar cuáles son los tips para este tipo de tratamientos. Sí, a rasgos generales, los tratamientos nuevos tratan de mejorar mucho lo que es seguridad. Algunos lo logran, otros no, y algunos tenemos muy poco tiempo de uso. Ejemplo, Upacitinib, Ringbook, el otro de AVI, que es un antillac de los nuevos primer hermano del Tofacitinib. Lo usamos con relativa seguridad, pero la verdad llevamos poco tiempo para poder decir con certeza si lo vamos a usar, por ejemplo, en embarazadas, como inicialmente teníamos miedo con Infliximab y hoy en día no lo suspendemos en ningún momento ni en el tercer trimestre ni en ningún momento. Esta es la pirámide de seguridad, pero una parte importante de esta pirámide de seguridad que tiene en la base los esteroides con los antitnf, la tiopurina y en la cúspide Bedolizumab y Ustequinumab. Es verdad que es más seguro, pero por favor no perdamos de vista que un tratamiento inadecuado es un evento adverso. Entonces, si la herramienta que yo tengo, a nosotros nos pasa en Argentina que yo en diferentes prepagas me dicen yo pido algo, uno, X, Ustequinumab, y me dicen no, tenemos infliximab. Si mi visión es que es algo que suma y lo voy a estar dejando si no sin nada, lo tomo. Esto el año pasado haciendo un tiempo con el doctor David Rubin que para mí es un tipo que hay muchos de los grandes líderes en enfermedad inflamatoria intestinal que uno los ve muy ligados a la industria farmacéutica y hay otros que no. Para mí David Rubin es muy respetable en términos de que él no lo ves casado con una de las moléculas y que probablemente él te dice mirá, hay batallas que es preferible perderla, vos agarrá lo que tenés y después en todo caso espera el tiempo que te dice el stride y si no te funciona pedís el que vos habías pensado en primera etapa. ¿Eso se entiende? ¿Queda claro? Bueno. Nueva presentación de enfermedad de Crohn. Recién vimos una ileitis que puede ser en contra de una cirugía porque pensaban que era una apendicitis o un dolor como pasó con la chica que vimos en el caso más temprano. Creo que esto hoy lo recorrimos a todo. Cómo llega el especialista, cuáles son los estudios dirigidos por síntomas, cómo podemos sospechar el compromiso sistémico a través de manifestaciones intestinales, diagnóstico alternativo. No voy a seguir porque la verdad que los casos estuvieron fantásticos justamente para practicar. Cuando aparece este muñequito verde acá es porque necesitamos de Carlos y todos los biosimilares de cirugía. El equipo trabajar con el cirujano no es trabajar cuando nos queman las papas nos queman y cuando el paciente está grave. Trabajar con el cirujano es sentarnos de entrada con el paciente aunque sea potencialmente quirúrgico y en este momento nada. Pero hay uno de los casos en el cual no tienen que olvidarse nunca de entrada que es en la enfermedad fistulizante perianal. Ustedes recuerden que en la historia natural de la enfermedad de Crohn 80-90% de estos pacientes en los primeros 10 años se van a operar. En algún momento se van a operar. Ya sea desde un drenaje, desde una colocación de un sedal o lo que fuere. ¿Qué hacemos acá? Miren apareció los antibióticos si prometo siempre. Signos de infección si y no qué es lo que hacemos qué tipo de exploraciones acá depende de la experiencia depende de lo que tengan disponible lo mismo esto se los dejo quiero decirles lo siguiente todo esto está gratis online en la página de ECO así como lo tienen en Yedip así como lo tienen en muchas otras cuando uno se dice estoy perdido y no tengo a quien consultar. ahora estoy perdido no tengo a quien consultar es raro es raro si estamos todo el día a ver cuántos están con el celular en la mano unos cuantos es raro allá está ahí hay con el celular en la mano es raro no poder llamar y decir Carla o Jime tengo un paciente que tiene una enfermedad pero me da una mano es raro que hoy en día no podamos hacer una interconsulta cuando la cosa se nos complica es raro no tener un cirujano de entrada cuando tenemos fístulas complejas porque sabemos que esa situación se va a continuar con algo que es quizá uno de los desafíos más grandes en la enfermedad inflamatoria la enfermedad fístulizante compleja la enfermedad de Crohn de colon yo solo les voy a recordar que es muy parecido a la colitis ulcerosa en general y que solamente nos llama la atención cuando hay que operar al paciente porque hay una estrategia quirúrgica que es completamente diferente pero incluso en pacientes graves en los cuales en la época que tofacitinib no estaba y de hecho upacitinib que está aprobado ahora en enfermedad de Crohn en todo el mundo en Argentina hace muy poquito tiempo hace dos meses puntualmente nosotros sabemos que en la enfermedad de Crohn de colon la tratamos y si tienen que ponerle tofacitinib porque es lo que tienen disponible lo van a poder utilizar a pesar de que en las guías no está esto me acuerdo también que el doctor David Rubio me decía enfermedad de Crohn de colon hace todo como si tuvieras una colitis severa una colitis ulcerosa y no le vas a fallar enfermedad moderada severa ¿cómo voy con el tiempo? dime quiero llegar a las cosas más importantes y más entretenidas 5 me mataste no, no, no me voy a pasar no me voy a pasar porque es sábado a la tarde dependencia corticoide hemos hablado agregar tiopurinas y esperar el tiempo que sea necesario lo van a ver en el Stray 2 enfermedad estenosante hoy hablamos algo de lo que son las estenosis en el colon cuando son asintomáticas tratamiento médico sintomática considerar la cirugía hoy nos plantearon la posibilidad de una dilatación puede ser el camino quizás deban empezar por la investigación en ese sentido enfermedad penetrante acá siempre es muy probable que tengamos que terminar en una cirugía siempre a la par del cirujano cuando hablo de enfermedad penetrante recuerden que es el paciente que tiene las fístulas interasa un paciente por ejemplo recuerdo ahora que tenía el colon derecho casi excluido porque tenía hacía todo el circuito por otro lado y pacientes que hoy hablábamos que los funcionales pacientes funcionales se quejan de todo y este tipo de pacientes que tienen enfermedad penetrante pueden estar con una peritonitis crónica caminando en la habitación como nos ha pasado en el hospital Lugado Hondo y no se dan cuenta no dicen que tienen dolor porque ya hicieron una peritonitis plástica está todo duro adentro y anda la caca dando vuelta en ese abdomen difícil vidas de inflamación solo para recorrerse creo que lo mostró algo acá Marta y dónde vamos a actuar o dónde están actuando los medicamentos no quiero aburrirlo con esto son cada vez más fíjense que esto es del 2015 y todavía nosotros estamos con una fase preliminar o haciendo experiencia con alguno de estos datos relativamente nuevos porque les dije que la enfermedad fistulizante era una enfermedad bastante complicada bueno tenemos del año pasado fue sin querer en el estudio que estaban estudiando Ustequinumab vieron que el 50% de los pacientes que tenían fístulas curaban cosa que era difícil con Infliximab y con la cetioprina y también este año se ha presentado no lo puse acá pero se ha presentado un trabajo de Upazacitinib con enfermedad fistulizante con una respuesta buena cuando digo respuesta buena es con estos pacientes son los más complicados los más frustrantes nunca los vean solos siempre veanlo en el equipo multidisciplinario siempre con el cirujano llegamos a la parte importante tips para la práctica diaria la predisposición cuando yo les mostraba la encuesta que uno tenga ganas de tratarlo si no tengo ganas de tratarlo si no tengo ganas de empatizar con el paciente si no sé que va a ser difícil que me va a ir mal que hay pocos pero se te pueden morir no es el momento derívenlo hablan la notita pongan clasificación de Montreal o lo que fuere equipo de enfermedad inflamatoria que lo trate si van a hacer una navegación es conveniente que además del diagnóstico diferencial tengan un buen diagnóstico que es poner la clasificación si es colitis ulcerosa que es lo que es proctitis izquierda extensa leve moderada severa tiene manifestaciones intestinales y si es enfermedad de Crohn clasificación de Montreal y todo lo que le pueda servir al médico para saber qué herramientas voy a utilizar para tratarlo no más de tres meses hemos visto casos y cada vez más seguimos viendo casos de años de tratamientos con corticoides 8 a 12 semanas si esto se lo explicamos al paciente el paciente solo va a venir y les va a decir no realmente hace un montón que estoy con los corticoides y no quiero tener todos los efectos adversos un buen seguimiento exige parámetros objetivos empecemos a acostumbrarnos a poner en la historia clínica la cantidad de veces que va al baño 24 horas si tiene sangrado en todas las deposiciones si ve solo sangre si ve apenas menos de la mitad de las deposiciones tiene sangre que son parámetros que están descritos en cada uno de los scores y escuchar al paciente si tuviera que decirle qué es lo que más peso ha tenido últimamente en los ensayos clínicos los patient report con los resultados guiados por lo que el paciente reporta hay que usar las guías clínicas pero adaptarlas a cada persona y a cada sitio si acá tenemos el infliximab disponible bueno adaptaremos y le sacaremos lo mejor posible a todo lo que tenemos en Uruguay colaborar con un equipo y no dudar en consultarle a tu red de amigos lo que se viene es esto lo de la medicina personalidad un traje a medida ojalá tuviéramos esto hacer análisis de sangre un perfil genético una base de datos de imágenes que está siendo cada vez más grande y poder decir bueno a este grupo le corresponde tal cual otro de los MAP o una pequeña molécula o lo que fuera ¿qué es lo que hubo de nuevo en estos últimos años con respecto a la inteligencia artificial que asusta porque parece que nos va a reemplazar los médicos a los contadores casi seguro que a los contadores sí a nosotros no pero ¿qué hubo de nuevo? bueno por un lado estamos hablando desde esta primer parte tiene que ver con las grandes bases de datos el Big Data que da miedo porque a uno si usamos celulares están recopilando datos de todos ustedes entonces por ejemplo en este en este estudio de los patólogos los patólogos que no son expertos pueden hacer sacar fotos 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 después mandarlo a un patólogo no experto y decir me parece que esto es una enfermedad de Crohn o no eso es base de datos grande información que la inteligencia artificial empieza a reconocerlo tomografía o entero tomografía lo mismo nosotros ahora dependemos de nuestra perdóname estoy moviendo no me puedo quedar quieto tenemos inteligencia artificial que hacemos la tomografía y ya te va a decir tiene un score de tanto de actividad y eso nos va a ayudar muchísimo porque no vamos a tener que hacer todos los cálculos nosotros y esto es lo mismo en endoscopía ya tenemos y todo esto fue presentado el año pasado tenemos software que lo que dice bueno en vez de andar midiendo si tengo solo el colon derecho izquierdo la proctitis y todo lo demás dice tenés tal porcentaje de daño en el colon hago una intervención vuelvo a verlo a las 11 semanas a las 15 a las 17 de acuerdo al fármaco que elijo y me dice tenés tanto enfermo o tanto no y este año si se presentó voy a nombrar solamente los dos de la izquierda por cuestiones de tiempo esto es muy gracioso es correlación de la forma de la caca porque siempre a nosotros nos llega la foto del paciente y dice doctor hice la caca de esta manera pum y te llega y vos decís pero por qué qué necesidad entonces para que eso no pase lo que hicieron fue correlacionar la foto de la caca una gran base de datos con la endoscopía con una relativamente buena correlación y este otro que es fantástico que este el instituto tecnológico el MIT de Massachusetts lo que hizo es no lo entiendo muy bien yo les voy a decir lo que entendí es esa cajita blanca se pone en la pared en la habitación de la persona que tiene enfermedad inflamatoria y te detecta datos de cómo dormís de cómo respirás y de cómo caminas y puede detectar si estás en remisión o si tenés una potencial crisis similar correlacionado con calprotectina vos decís wow necesito esa caja para mi paciente pero la verdad es que cuando dieron la explicación de la parte científica no no les puedo decir más que eso eso que está acá el área bajo la cubra etcétera lo que hacemos y este fue en la foto del día que fundamos no me acuerdo hace cuantos años lo que surgió este año es el Radecu que es el bebé que tenemos que es esta base de datos unificada que tenemos a lo largo y ancho del país para tratar de recopilar los datos y poder saber a ciencia cierta cuál es el número de pacientes nuevos viejos o sea incidencia y prevalencia esta es fácil es una plataforma online que vamos completando y cuando yo les digo che pero traten de buscar el score de por ejemplo de mayo o el CCD que es el que hacemos en endoscopía no es que yo lo sé lo tengo acá en la cabeza hago en endoscopía y ya salgo si tiene 5 puntos está en remisión no afortunadamente tenemos estas son iniciativas que empezaron a partir de la sociedad científica algunas otras no algunas otras fueron a partir de laboratorios pero bueno en definitiva yo ahora puedo agarrar el teléfono estar en terminar la endoscopía abrir esta aplicación que creo que está a ver si la tengo acá entonces tengo la parte que es para el gastroenterólogo o para el patólogo el patólogo puede chequear en su biopsia y mirar acá una guía de cómo hacerlo tenemos una parte endoscópica el endoscopista tenga datos o no puede mirar acá todas las clasificaciones y empezar a sumar puntos y sacar el puntaje el score del CCD y la parte de gastroenterología acá tenemos también todo ahí me corro ahí me corro ahí está bien entonces esta forma es incluso podemos poner los datos clínicos para saber bueno sería conveniente esto va a reemplazarlos no pero es una buena guía para que nosotros vamos mejorando entonces ay cómo voy muy pasado ya terminando para llevar a casa no debe quedarles duda que la frecuencia está aumentando y debemos estar preparados para ello preparado significa esto es pura opinión mía es el nivel del gastroenterólogo medio que como les mostré la mayoría o muchos no les interesa debemos conocer todo por más que se haya vuelto una subespecialidad la enfermedad inflamatoria intestinal y pediólogos inflamatoriólogos o como quieran llamarlo el nivel del resto de los gastroenterólogos tiene que ser muy bueno porque lo vamos a ver y no hay duda que los centros especializados no dan abasto los escenarios clínicos de enfermedad de Crohn son múltiples y requieren un gran esfuerzo para el diagnóstico y clasificación alguna la que se les ocurra el diseño de la estrategia debe incluir optimizar lo que tenemos disponible en nuestro medio y ahí quiero primero pedir disculpas Carla esta mañana no fue una cuestión yo creo que es un peso muy grande poder decidir cuando vos tenés digamos en un país entero qué es lo que te van a decir porque me da la impresión de que es difícil tener eso sin embargo tengo que decir a favor tuyo que hay muchas de estas herramientas que podemos optimizarlas que podemos mejorarlas asatioprina infliximab los biológicos y a la par ir trabajando en incluir otros de los fármacos entonces primero mis disculpas no fue una cuestión personal les digo qué difícil es llevar adelante una normativa que todos en algún momento te van a decir pero mirá me está diciendo que tengo que hacerle no sé qué cosa las asatioprina o sea vas a recibir palos de cualquier manera por acá por allá lo que sea optimizar lo que tenemos reevaluar las intervenciones que realizamos farmacológicas nutricionales quirúrgicas habilidades de comunicación habilidades de comunicación doctora Carolina hola esto es fundamental si esto nosotros no se lo podemos trasladar al paciente nunca va a entender que dentro de 11 semanas lo voy a ver y si no está bien tiene que operarse si nosotros anticipamos seguro que vamos a tener mejor esa estrategia nos ha ayudado muchísimo reevaluar los objetivos de mediano y largo plazo la verdad que la curación endoscópica es fantástica la curación histológica es fantástica los que estamos en esto vemos que no son tan fantásticas y no la conseguimos tan fácil incorporar la visión del paciente como centro de las intervenciones esto sí incorporar que el paciente pueda ir a hacer gimnasia que pueda ir a jugar al fútbol al básquet salir a hacer su trabajo que lo tomen en el trabajo que no tenga que ir con el certificado en la Argentina o vas con el certificado de discapacidad que te sirve para acceder a la medicación pero no te dan trabajo porque tenés el certificado de discapacidad si no aprendemos eso como médicos estamos en el horno porque tenemos que luchar por ese paciente las terapias avanzadas son una realidad que requiere una educación médica continua y trabajo multidisciplinario y esto va a ser cada vez más grande y el gran avance en la medicina personalizada tiene límites éticos que son imprecisos si quieren después hablamos no me voy a extender en eso porque la inteligencia artificial tiene su parte buena y su parte mala ya está acá llegué porque solamente invitarlos al congreso argentino en el congreso argentino que es en Mar del Plata del cita el 9 de septiembre viene Ignacio Catalán Ignacio Catalán es un médico que está trabajando ahora en Dinamarca pero es español y vamos a hablar sobre enfermedades inflamatorias en una parte muy básica para el que quiera iniciarse en enfermedades inflamatorias en el curso posgraduado y en una parte mucho más avanzada en el grupo argentino de crónico litigulcerosa así que hasta acá llego para preguntas no porque si quieren ir no importa